¿Qué es el tema de la seguridad? El presidente, y perdón que insiste en el presidente, porque el estilo personal de gobernar y de este gobierno termina concentrado en él. Y no hay una hoja del árbol gubernamental que se mueva sin su anuencia. Hay que decirlo en primer lugar. En segundo lugar, creo que el presidente tomó una ruta que ya debe ser revalorada. Las tesis que se han cimentado en dichos, no en argumentos ni en una estrategia más o menos seria, a pesar de la estrategia nacional de seguridad pública, hay que decirlo. Los documentos originales que daban pauta a la conformación de la Guardia Nacional se fueron modificando. Y más aún, la estrategia de conformación y de estructuración no le dio tiempo. ¿Y a dónde nos lleva? A que se dispersaron ya los recursos y esfuerzos y eso está generando una verdadera involución o una eclosión de los recursos con respecto a la seguridad. Esto de abrazos y no balazos ya se fue a la basura. Esto de becarios y sicarios no existe, no es real. Entonces, las tesis no están funcionando. Se prueba la otra. Vamos a hacerles una amnistía. Los narcodelincuentes también son pueblo. Sí, pero el que sean pueblo no significa que se les quite los delincuentes. Y la autoridad es la primera obligada a no solamente respetar, sino hacer que se respete el Estado de Derecho. Entonces, todavía somos un país de leyes con nuestras deficiencias y aplicación. Todavía el tema de la justicia está latente. No es el tema de moralidad que ha planteado el presidente, de primero la justicia y luego la legalidad. No, esto es un Estado de Derecho y es una república con pesos y contrapesos. No se puede decir primero la justicia que yo creo o evalúo y después ahí vemos con la ley cómo se acomoda. Porque eso precisamente ha generado las autocracias. Eso precisamente ha terminado en ensayos de política que distorsionan la vida social. No hay manera. El doble discurso en la seguridad nos está generando conflictos. Los números que hay en este momento no coinciden y además son insuficientes. Normalmente se piensa en una logística militar y policíaca, multiplicar por tres los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Si hay 60 mil miembros, vamos a poner como se establecía en la Guardia Nacional en números cerrados, 20 mil están en activo y los otros 40 mil desempeñan otras tareas y actividades. Pero con 20 mil elementos en la actividad. Si usted hace los simples números, dicho así, ¿cuántos? 27 mil están aproximadamente inmersos en la batalla en la frontera norte y en la frontera sur. ¿Qué le queda a la Ciudad de México? ¿Qué le queda a las demás entidades? Nada. Y estamos socavando el tema de las policías. Las policías estatales y municipales no existen. Lo digo con respeto, pero con una necesidad apremiante. No es un tema ya de confianza. Es un tema de estrategias. Vamos a darles el recurso que necesitan. No juguemos con el salario de los policías. A ver, doctor. Hasta hace meses, porque es un asunto de meses, todos decíamos la Marina y el Ejército son el último reducto, la última barrera contra el crimen y demás. Hoy todo el mundo escupe, cachetea, patea, apalea a los militares, a los guardias nacionales, a los marinos y a los policías. Esto es algo que muchos no alcanzan. Yo, por ejemplo, yo no puedo ver esos videos. Me provocan indignación. ¿Qué pasa con eso? Se está destruyendo lo último, que era la contención. Sin duda alguna, es la última trinchera, don Ricardo. ¿Sigue siendo la última trinchera? Sigue siendo, pero con un golpeteo que la ha socavado. Esos videos, insisto mucho en ello, son delincuentes. Sí, claro. Son delincuentes, aunque manden a las mujeres y a los niños como escudo por delante, aunque sean financiados por la propia narcodelincuencia. Son delincuentes, primero. Y claro que están atentando contra las únicas y últimas estructuras de defensa que tiene el Estado mexicano en su totalidad y la sociedad en particular. Perdiéndose esa batalla, hay que decirlo así, no queda de otra más que o la justicia por propia mano o la confrontación civil. Y estamos en algunos lugares en esos posicionamientos. Los ejemplos son evidentes. Lo que usted ha visto en Tepalcatepec, por ejemplo, es la última de todas. Los abusos y excesos de Veracruz, las confrontaciones en Tamaulipas, los pleitos que se están generando en términos estrictos en Jalisco, en Guerrero, en Guanajuato. Bueno, con todo respeto, este es la consecuencia de un mal manejo de los recursos. ¿Dónde están? Ahorita ya no podemos decir que sea la Guardia Nacional o las policías estatales y federales, porque los recursos no alcanzan, no están, no se logró conformar. Cada vez que sale un policía, póngalo, cada cuatro meses de las academias policíacas que hay en el país, pues no te va a dar tiempo de integrarlos a la Guardia Nacional. La policía federal misma, al no tener un tratamiento adecuado de gobernabilidad, de acuerdos, pues la tenemos en una situación muy compleja. Recuerde usted el tema de los Zetas. 200 GAFES nos metieron en un problema nacional. Hablamos de más de 17 mil policías federales que no están de acuerdo con el tratamiento que se les da. Y que pueden quedar desempleados. Que pueden quedar desempleados de aquí a diciembre. Y además, que son, claro, algo atractivo para la delincuencia. No solamente les han enviado mensajes abiertos. A ver, doctor. El presidente no mencionó el tema del crimen organizado en el informe. No habló, no dijo que los iban a combatir. ¿Qué significa eso por un lado y por el otro? Hasta hace algunos meses, era un escándalo el número de muertos en el gobierno de Peña Nieto y el número de muertos en el gobierno de Calderón. Hoy esos números se han multiplicado y nadie dice nada. Sí se dice, pero muy poco. Hay que decirlo así. Mire, lo que antes decía, los muertos de Calderón, los muertos de Peña Nieto, son los muertos de López Obrador. No es algo grato, ni siquiera. Pero ese es significativo que implica el que no se está atendiendo el problema. Es decir, tenemos los dos meses más violentos desde que se tienen los registros de 1997. Tenemos los dos trimestres más violentos y el semestre más grave que se ha dado. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos haciendo, y hablo en general, no solamente de gobierno, sino de la sociedad, es insuficiente. No hay confianza en este momento en las instituciones que están atendiendo de manera directa la justicia y la seguridad. No hay denuncia. El caso, la dama que ha denunciado termina siendo violada por un policía en la Ciudad de México y no pasa nada. Eso es responsabilidad de la autoridad, de la jefa de gobierno aquí. Y si ella, siendo mujer, no tiene la sensibilidad para atender ese tema, entonces no necesito que se reproduzca en toda la ciudad o en todo el país. Doctor, ¿este gobierno en medio minuto, este gobierno entregó ya la plaza? No la ha entregado la plaza, pero no la está defendiendo adecuadamente. Gravísimo. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.